El día pasado, un joven abogado de mi comunidad, Bustón, fue abatido a tiro, lamentablemente, por la discusión común que está acabando por el país, consecuencia de la inseguridad que quisimos pasar por aquí, que está la audiencia hoy. Y además, vinimos también a desarrollar un programa de visitas a magistrados, abogados, por parte del equipo nuestro, Albán y Florecho, que es nuestra candidata a la Secretaría General de la Secretaría de la Vega, y hemos visto, gracias a Dios, en los buenos recibimientos que hemos tenido, los abogados nos han dado buena acogida, y quisimos venir a compartir con ellos el día de hoy acá. ¿Tiene usted el apoyo de los abogados mayores aquí, de la Vega? Eso se determina fehacientemente el día de la selección y cuando se ponen los votos, pero ahora no tenemos dudado de que nosotros aquí, en nuestro pueblo de la Vega, tenemos el apoyo de la gran mayoría de abogados. Los abogados de la Vega saben que cuentan conmigo, que siempre lo han contado conmigo desde que estuve en la reforma de la justicia, que yo soy un embajador del pueblo de la Vega en Santo Domingo, y que cualquier posición que yo desempeñe a nivel nacional, los veganos siempre tendrán un aliado en mí para resolver cualquier problema o para ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!